Flores el juez, pelota por los aires, salto inicial de 10 hombres, una pelota y una ilusión. La Liga Nacional de Básquet juegan, Félix Pérez Cardoso y Olympia Kings juegan para Peralta, este es Juniors, Carbonari, quiere de 3, va de 3, adentro del triple de Carbonari, glory. A la carga va Félix Pérez con Gómez, excelente la maniobra. Vaya sacándose un poco de encima de esa presión también que tiene Félix Pérez Cardoso. Va el lanzamiento de 3, adentro, va Peralta, Graham quiere penetrar, Graham con el envío, adentro ese doble señor, así señores. Indica cuerno el 3, recupera el 6, López y va la carga, no más Félix Pérez, muy buena la aparición de López. Mercado entregando sobre Mercado, de Ronda y para Bramba, de 3, adentro, 3, 3, 3, 3, 3, 3, plazo para Olympia. Se quiere adelantar Carbonari, pidiendo compañía, se quiere asociar con Gauto, va de 3, sí, sí, sí. Ljubetich que recibe, Olympia que va con Gauto de 3, 3, 3, 3, 3, 3, plazo para los Kings. Señoras y señores, se va terminando el partido, 79 a 67, será victoria no más del equipo de los Kings, siguiendo en la lucha por buscar un lugar en la final. Segundos finales del compromiso, será victoria no más del equipo de Javier Martínez. Amigos y amigas del básquet, final aquí en el Efigenio González, 79 a 67, 12 de ventaja para los Kings, cerrando a su favor este compromiso. Así está la cuestión, con San José que ganó ante Colonias por 5 de diferencia, quedándose ya con un lugar en la final. ¡Gracias!